Ya saben que nosotros a esta hora siempre abrimos nuestra ventana para nutrición, para comer mejor, para estar mejor, para saber qué realmente nos ayuda y qué no. Y hoy vamos a hablar, Luisa, buenas tardes, de las infusiones, que hay mucho de cierto, pero también mucho de mito, supongo. Sí, mucho de mito, porque hay personas que creen que las infusiones por sí mismas obran milagros. Y aunque es un complemento que nos ayuda en nuestra dieta, vamos a aplicar hoy las propiedades de las infusiones principales, porque es que hay muchísimas, pero teniendo claro que ayuda, pero lógicamente tiene que ir acompañado de una dieta sana, de ejercicio, de no fumar, de no beber, bueno, de todos los consejos que vamos siempre, ¿vale? Entonces, lo importante, por lo que quiero empezar, ¿cuál es el momento mejor para tomar infusiones? Bueno, pues cualquier momento del día es válido. Sí que es cierto que parece que nos sientan mejor cuando las tomamos, por ejemplo, después de comer, incluso después de cenar, para ayudarnos a coincidir en el sueño, y entre horas es un buen recurso para evitar ese picoteo, sobre todo aquellas personas que estamos siempre cuidando nuestro peso. Entonces, tenemos como tres grupos de infusiones, las que ya venden preparadas, aquellas que tenemos que preparar nosotros, pues cociendo las raíces o las plantas o las hojas de las plantas, y también se han puesto muy de moda las infusiones frías. Si te parece, comenzamos con las que ya venden preparadas, que una de las más habituales es la manzanilla. ¿Quién no tiene manzanilla en su casa, verdad? Bueno, pues la manzanilla es muy buena porque va a favorecer la digestión. Además, va a evitar los reflujos y la acidez. Eso que notas tú que del esófago te sube ese ácido que te llega a la boca tan desagradable, pues se evita a través de la manzanilla. Y además, tiene efectos antiinflamatorios y nos ayudan a aliviar el estrés. Fíjate tú, en una simple manzanilla todas las cosas que hay. La tila, que ya sabemos también que todo el mundo tiene tila, y ahora más todavía, por su efecto calmante y porque actúa directamente sobre la excitabilidad del sistema nervioso. La que está más de moda, el té. Todo tipo de té, té rojo, té verde, té negro, están muy muy de moda los té, sobre todo por ese efecto que tiene diurético y depurativo. Aquí tengo yo mi té verde para hoy. Repito, el té es un complemento, pero por mucho que nos hartemos del té, no vamos a adelgazar, quiero que quede claro, ¿vale? Además, cuidado con eso, Luisa, perdóname, cuidado con eso, porque el té, cualquier tipo del té, el verde, el rojo, tienen teína. Ojo que es un excitante, que a veces también puede ser contraproducente tomar demasiado té. Sí, porque tienen propiedades estimulantes que nos pueden servir para algunas cosas, pero por ejemplo, aquellas personas que padezcan de hipertensión o de insomnio, está totalmente desaconsejado que tomen té. La cola de caballo, bueno, la cola de caballo, eso es un mundo, ¿no? La cola de caballo porque tiene propiedades diuréticas, depurativas, nos ayudan a orinar más y mejor, y además combate problemas genituritarios, por ejemplo, como la cistitis o retención de líquidos. Pero ojo, ayuda, no por tomar cola de caballo, vamos a evitar estos problemas, ¿de acuerdo? Y encima es una infusión que no está muy buena, pero hoy en día la tienen también mezclada con piña, aumenta su poder diurético y es más palatable, está un poco mejor. Pero también está contraindicado en aquellas personas que padecen hipertensión o que ya tienen medicación diurética porque pueden tener una bajada de potasio importante y marearse. Entonces, ojo con la cola de caballo, cuidadito, ¿vale? También quería hablar de los rooibos, que ya sabemos que hay muchísima variedad de ellos, también están muy, muy, muy de moda y además hay con muchísimos sabores. ¿Qué es lo bueno que tiene el rooibos? Bueno, pues que tiene minerales, por ejemplo, tiene magnesio, tiene zinc, tiene calcio, tiene vitamina C y sobre todo que no tiene cafeína. Entonces, aquellas personas que tienen limitada la cafeína por su hipertensión, por el insomnio y demás, pues un rooibos le va a venir absolutamente de maravilla. Y no olvidemos, no nos olvidemos también del poleo menta, que es como muy digestivo, ¿verdad? Me encanta. Yo voy a tomar un poleo menta. Bueno, nos va a ayudar a que las direcciones sean menos pesadas y además nos va a ayudar a eliminar las flatulencias, que son también muy molestas. Y cuando estamos resfriados, si el poleo tiene menta, nos va también a favorecer que eliminemos las mucosidades. Entonces, es una ayuda, ¿vale? Todo este tipo de infusiones que son las más normales. Luego tenemos otro tipo de infusiones. Dime, Lola. Importante eso que has dicho, las infusiones ayudan, son diuréticas, al final estamos ingiriendo líquido. Muchas veces, como es algo calentito, incluso te atempera. Pero en ningún momento pueden ser sustitutos de ningún medicamento, de ningún tratamiento que tengamos, ni tampoco pensar que porque uno se bate y borra la cola del caballo va a perder kilos. No, 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 no. Es que eso es totalmente falso. Incluso venden por ahí test adelgazante, que te puedo asegurar que eso es completamente falso. Es un complemento dentro de una limitación equilibrada, sana. No olvidemos nunca el tener hábitos saludables y hacer deporte. También quería recalcar que las infusiones se pueden tomar solas o también las podemos tomar, por ejemplo, añadiendo leche, que ahí ya sí que se incrementaría su valor nutricional, porque claro, las infusiones tienen cero calorías, a no ser que les pongamos algo para endulzarlas, que podemos utilizar la miel, que tanto nos gusta a ti y a mí, la miel sirve para endulzar las infusiones. Y yo aconsejo que si vamos a utilizar azúcar, pues que, por ejemplo, utilicemos el azúcar moreno de caña, que siempre es más sano porque tiene más minerales, aunque recuerdo, como siempre, que las calorías son las mismas. Y aquellas personas que quieran perder peso, pues tenemos gran variedad de edulcorantes, tanto líquidos, ¿vale?, como edulcorantes en polvo, que nos van a servir para endulzar nuestras infusiones. ¿De acuerdo? Y Lola, si te parece una breve pincelada. Sí, una breve pincelada sobre las infusiones frías, que están tan de moda. Mira, me he preparado yo aquí una con sabor a mandarina, rooibos y también tiene zanahoria. Lo bueno que tienen, que hidratan, que refrescan. Que además, no le he puesto rodajitas de limón, pero si le ponemos unas rodajitas de limón o de naranja, o las hacemos como una sangría, podemos prepararnos una jarra con trocitos de fruta, manzana, limón, naranja, melocotón, piña. Hacernos nuestra infusión fría, nuestro pincel en la nevera y os aseguro que esta triunfará este verano. Pues Luisa, nos vamos a quedar con esa propuesta, nos vamos a quedar con esa propuesta sana y que ahondaremos en ella conforme se vaya aproximando el verano. Bueno, estás muy guapa Luisa, que normalmente solamente te oigo y no te veo. Me ha encantado esta tarde que tengo la tele más cerca verte. Un besito muy fuerte, gracias. Está buenísima, de verdad. Feliz tarde a todos.